con la finalidad de ayudar en la economía de las familias de la costa grande el servicio del empleo y previsión social este día jornaleros agrícolas de los municipios de atoyaxan jerónimo y texpan salieron a baja california en el sector agrícola en donde los jornaderos tendrán un empleo de seis meses en la pizca de jitomate lo que se verá reflejado en la economía de la familia además de obtener una constancia de experiencia laboral que se les da al término de los seis meses que estarán trabajando en el norte de méxico 30 familias partieron el día de hoy de atoyax de álvarez hacia baja california sur donde estarán trabajando en el sector agrícola en la pizca de jitomate con la empresa san enrique en donde tendrán todos los servicios gratuitos así lo dio a conocer griselda pérez trabajadora del servicio del empleo en atoyax de álvarez es el sector agrícola las personas que se van son para jornaleros agrícolas para la pizca de jitomate en una empresa que se llama san enrique en baja california sur en este caso se van a beneficiar para obtener la experiencia en cuestión de lo del jitomate si en cuestión de todo el proceso del jitomate es como ellos van a adquirir la experiencia para obtener una constancia y así puedan ser posibles candidatos para trasladarlos a eeuu a trabajar para la pizca del jitomate y así obtener esa constancia que tanto se necesita para acreditar que ya tienen el conocimiento el transporte es gratuito la vivienda el agua y la luz también son pagadas por la empresa y el regreso de igual manera así como se los llevan de manera gratuita también los regresan de manera gratuita el camión ahorita sale con más de 30 personas van matrimonios van más de 10 niños si se llevan a sus niños y van algunas esposas de los señores que ya se fueron en el camión anterior pueden ser posibles candidatos en cuanto regresen y traigan esa constancia de que acreditan la experiencia ya nosotros los enviamos a la oficina estatal del servicio del empleo en chilpancingo para que les hagan su entrevista y ya son posibles candidatos a ello por supuesto deben contar con su pasaporte vigente si hay un convenio una coordinación con la empresa a ellos les deben de dar un excelente trato como trabajadores como seres humanos si no tienen por qué tener algún maltrato ni algún abuso laboral nada de esas cosas están permitidos hay un monitoreo y respaldo por parte de la dependencia por supuesto desde que salen ellos ya ahorita tenemos la información de los choferes de la tarjeta de circulación de la póliza de seguro las rutas que va a tomar el camión hasta llegar a la empresa si de y de hecho estando allá en todo el tiempo que esté nosotros tenemos la obligación de estarles llamando de estarnos comunicando para saber cómo los tratan antes de partir los jornaleros el regidor de fomento al empleo luis fernando telles les obsequió un refrigerio a cada uno de ellos además además de desearles un excelente viaje y los exhortó a tener una buena capacitación para que puedan ser seleccionados para viajar a los eeuu para trabajar en las labores del campo con imágenes e información de francisco hernández para cn6 noticias informó bernardo aguirre cn6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche